¡Gracias por ver el video! Estos recursos se encuentran alojados en el portal EMTIC, el portal de educación, metodología, tecnología, innovación y conocimiento de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, un portal íntegramente dedicado al uso de la tecnología en la educación. La forma más fácil de acceder a estos recursos consiste en llegar a este portal a la dirección que tenéis aquí arriba, emtic.educarex.es y hacer clic en la parte superior en el botón Foro Nativos. Clicando aquí accederemos a esta sección, a la de Foro Nativos Digitales. Un segundo procedimiento para acceder consiste en teclear en la barra de navegación, no en Google, sino en la barra de navegación, la dirección nativosdigitales.educarex.es. Tecleando esta dirección y pulsando en Intro, accederemos a la misma sección. Una vez que hemos llegado, vemos un primer botón de información general sobre el programa, un segundo botón dedicado a las actividades, un tercer botón dedicado a las jornadas, un cuarto botón a los concursos y un último botón dedicado a recursos sobre seguridad e internet. La zona en la que nos vamos a centrar es la zona de actividades, si clicamos en ella veremos un nuevo menú para acceder a los recursos de las actividades de tipo 2, las de alumnos ayudantes en TIC, clicamos en este botón y accedemos a un menú con bastantes opciones. Si aún no has realizado la inscripción de los alumnos que participan en el programa, se debe clicar aquí. Al hacerlo, voy a abrir una pestaña nueva, llegamos a un formulario donde debemos incluir los nombres de los alumnos que participan en nuestro grupo. El segundo botón nos da información sobre cuál es el proceso de trabajo que debemos seguir, las distintas etapas. La etapa 1 de selección, la etapa 2 de elección del tema, la etapa 3 de desarrollo de la investigación y elaboración del producto, la etapa 4 de presentación del producto final a la familia. Este tercer botón nos da información sobre la metodología que recomendamos utilizar, el método de aprendizaje basado en proyectos. Se nos da una información básica y en esta otra zona, en pocos días, podremos ver una información complementaria referida a la metodología ABP. Desde el curso 2017-2018, las actividades de alumnos ayudantes en TIC incorporan un concurso, el concurso Conectados. Clicando aquí, accederemos a toda la información sobre el concurso Conectados. Esta página tiene su propia información de la que hablaremos posteriormente. Desde esta zona, podemos realizar la inscripción de los blogs de los alumnos participantes en el programa Foro Nativos Digitales, dentro de las actividades de alumnos ayudantes en TIC. Aquí vemos una información básica sobre cómo realizar el blog colaborativo y clicando aquí, llegamos al formulario para realizar la inscripción. Llegado el momento de preparar la charla con los alumnos ayudantes en TIC, puede que necesitemos una información complementaria. En esta zona, tenemos toda esa información recogida, con indicaciones muy concretas sobre cómo se puede hablar en público. Una presentación 1-2-1-2 probando. El resto de la información es información complementaria al mapa de centros, una manera de contactar con la consejería y los responsables del programa Foro Nativos Digitales. Y si necesitamos descargar toda la información en un PDF, que es por otra parte el que ya hemos enviado por correo, lo tenemos aquí. Desde el curso 2017-2018, el programa Foro Nativos Digitales convoca el concurso Conectados para los alumnos que participan en las actividades de tipo 2, de alumnos ayudantes en TIC. ¿Cómo acceder a la información sobre este concurso? Vamos hasta el portal EMTIC.educarex.es y clicamos en Foro Nativos. Un procedimiento alternativo consiste en teclear en la barra de navegación la dirección nativosdigitales.educarex.es. Entonces, llegamos a la misma zona. Dentro del menú superior encontramos el botón Concursos, que nos da acceso directamente a la zona donde se encuentra la información sobre el concurso. En el curso 2017-2018, el concurso ha versado sobre la igualdad. De ahí que el nombre del concurso sea Conectados por la Igualdad. ¿Qué encontramos en esta página? En primer lugar, el acceso a las bases. Clicando aquí, vemos el PDF donde están recogidas todas las bases. Podemos imprimirlo, descargarlo, conservarlo. En cualquier caso, siempre lo tendremos ahí. Un recordatorio de las fechas clave. Cuándo se realiza la inscripción, cuándo se publica la lista de participantes, qué información hay que mandar y cuándo. Hasta qué momento se puede realizar la presentación de productos finales y cuál es el periodo de votación pública. La inscripción para los alumnos participantes. Es muy importante recordar que la simple participación en la actividad de alumnos ayudantes en TIC no equivale a participar en el concurso. Hay que inscribirse específicamente en el concurso. La zona de autorizaciones. Esta información se ha enviado por correo electrónico o por otros medios, pero por si lo necesitamos están aquí las autorizaciones que hay que enviar. La zona de participación, cómo enviar el trabajo al concurso. La zona de votación. La zona para enviar documentos complementarios. La lista de participantes y los procedimientos de contacto en el caso de que sean necesarios. Con esta información básica creemos que se puede completar la participación en el concurso escolar conectados. La zona de votación. Gracias por ver el video.